Vamos a rechazar el día de hoy la terna que fue enviada por el presidente de la República y la vamos a rechazar porque es lo correcto, porque es lo éticamente honorable, porque el Poder Judicial de la Federación merece autonomía y no nos vamos a cansar de repetirlo y no nos vamos a cansar de defenderlo. El propio presidente ya reconoció que existe un vínculo, dijo sí, están vinculadas a mí, cómo no, y es un orgullo para mí es fundamental atender las críticas que se formulan desde diversos ámbitos de la sociedad, que exigen un Poder Judicial más austero, más humano, más transparente, que sea respetuoso de la división de poderes y de la voluntad de las mayorías. Se deben abordar con mayor eficacia los problemas centrales que afectan la credibilidad del sistema judicial, tales como los privilegios, el influyentismo y la corrupción. Para esto no basta señalar a aquellos jueces que cometen irregularidades. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saludos a su amigo Robert. ¡Ándele! No esperaba a esta panista que le callaran la bocota, porque abiertamente lo dijo en una sesión en vivo en el Senado, que ella no le importaba, así prácticamente lo dijo, que iba a votar en contra de los intereses del pueblo, porque el presidente López Obrador lanzó una terna para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales no quieren aceptar a estos panistas. Ustedes se preguntarán por qué. Anteriormente los presidentes elegían directamente a los ministros y uno como ciudadano no sabía ni quiénes eran, de dónde provenían, qué estudios tenían. No teníamos información de absolutamente nada de eso, estaba restringida. ¿Por qué? Pues porque eran parientes, amigos o cuates de estos personajes que se enriquecían a costa de nosotros. Ahora, como ya es totalmente abierto este tema, ya sabemos quiénes son, de dónde vienen, qué familia tienen, toda su procedencia. Y los que se apellían alcalde, Luisa María Alcalde, Berta María Alcalde y sus papás, pues han tenido una trayectoria impecable, no han tenido escándalos y han estado en puestos gubernamentales que han sido bastante eficientes. Entonces ellos, los prianistas, rechazan esta terna porque son gente de bien, son gente que trabaja para el pueblo. Ya saben que estos enemigos de la nación, pues están en contra de los intereses del pueblo. Esta vez no contaba que iba a salir Berta María Alcalde, la aspirante a ministra de la Suprema Corte, pero estos prianistas rechazaron esa terna, lo cual es irrelevante porque de todas maneras el presidente la va a elegir, en dado caso que vuelvan a rechazar la segunda terna. Pero aquí, en este momento, traicionaron y estaban diciendo, pues puras tonterías. A lo cual salió Berta María Alcalde, que es abogada también, a taparle la bocota a esta panista. Vamos a ver qué tal se puso, amigos. Tiene el uso de la tribuna la senadora Indira Rosales San Román, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, para posicionar en contra. Hasta por cinco minutos. Gracias. Con el permiso de la presidencia. Pues estamos el día de hoy en un capítulo más de cómo amedrentar a nuestras instituciones, cómo debilitarlas, porque ese ha sido su mayor hobby durante los últimos cinco años. Vamos a rechazar el día de hoy la terna que fue enviada por el presidente de la República y la vamos a rechazar porque es lo correcto, porque es lo éticamente honorable, porque el Poder Judicial de la Federación merece autonomía. Ni no nos vamos a cansar de repetirlo y no nos vamos a cansar de defenderlo. El propio presidente ya reconoció que existe un vínculo. Dijo, sí, están vinculadas a mí, cómo no. Y es un orgullo para mí, cito textualmente. Es una vergüenza que lo diga de esa forma. A mí me da gusto que haya una terna de mujeres. Sin embargo, lamento profundamente que en esta terna únicamente estén usando a tres mujeres para ocupar un espacio bajo la única indicación de seguir órdenes de su jefe. Porque eso es lo que él quiere. Quiere una empleada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No le interesa cuáles son sus méritos como abogada, su experiencia, su trayectoria, que sea mujer, que sea una mujer académicamente destacada. No, no. Solo quiere una empleada. A quien marcar y decirle cómo tiene que resolver en tal asunto. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. He recibido algunos mensajes que dicen, oigan, pues voten por la menos peor. Creo que ya hemos tenido suficientes ejemplos de que votar por la menos peor nos ha llevado verdaderamente a lo peor y no por el contrario. Entonces, lo que hoy tenemos que hacer por congruencia a nuestros principios, por congruencia sobre todo a lo que marca la propia Constitución respecto a la diferenciación y al equilibrio de los poderes, es rechazar esta terna. Es decirle no al autoritarismo. Es sí defender la autonomía del poder judicial. Es sí defender la impartición de justicia de este país. Es garantizarle a los mexicanos que tengan un poder judicial libre, soberano. Que no sea únicamente, pues, nada más ahí el que siga las órdenes y las instrucciones del presidente, sino que verdaderamente tenga libertad y que los 11 ministros de la Corte sean autónomos, sean personas y sean perfiles probos, sean personas de las que nos sintamos como mexicanos orgullosos. No vamos a hablar sobre la elegibilidad, la idoneidad y entrar al… Ahí no voy a entrar al detalle de si es elegible, si es idóneo. Simplemente es una vergüenza esta terna y mi voto será en contra. Es preciso también fomentar una visión de la Suprema Corte que, apoyada en el análisis de especialistas, identifique el impacto social y económico que tienen sus decisiones. Que tome en cuenta los problemas de impunidad de nuestro país. Que sea sensible a las limitaciones presupuestales. Que valore cómo sus decisiones van a incidir no solo en la justicia federal, sino en las instituciones de todos los rincones del país que viven realidades muy distintas. Cuarto, un sistema de justicia más igualitario. Necesitamos impulsar con mayor vigor y eficacia el derecho a la igualdad sustantiva para lograr la transformación de realidades concretas. Atendiendo a la deuda histórica que se tiene con las mujeres, deben tomarse medidas que consoliden la paridad y la perspectiva de género a través de las sentencias. Las cuales tienen incluso un poder pedagógico ante la sociedad, pues ponen al descubierto los contextos de violencia y discriminación que vulneran los derechos de las mujeres y de las niñas. Visibilizar la discriminación que aún sufren las personas de la diversidad sexual, indígenas, afrodescendientes, migrantes y otros grupos vulnerables, así como potencializar sus derechos, también es fundamental. Quinto, un sistema de justicia más creíble. Se requiere dotar al sistema de justicia de una mayor legitimidad, para lo cual es fundamental atender las críticas que se formulan desde diversos ámbitos de la sociedad, que exigen un poder judicial más austero, más humano, más transparente, que sea respetuoso de la división de poderes y de la voluntad de las mayorías. Se deben abordar con mayor eficacia los problemas centrales que afectan la credibilidad del sistema judicial, tales como los privilegios, el influyentismo y la corrupción. Para esto, no basta señalar aquellos jueces que cometen irregularidades, se requieren crear mecanismos más eficaces para identificarles y para sancionarles. Fortalecer la capacidad de vigilancia y sanción del Consejo de la Judicatura es otro pendiente en la agenda legislativa y de reingeniería institucional. Sabemos que las problemáticas planteadas aquí son añejas y que se han discutido por largo tiempo. El reto es encontrar nuevas respuestas a los viejos problemas. Creo firmemente que si logramos fortalecer la coordinación entre poderes e impulsar conjuntamente estos cambios sin imposiciones ni resistencias basadas en privilegios, encontraremos la fuerza y la legitimidad para transformar de fondo nuestro sistema de justicia. Deseo formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque creo ser un factor constructivo y de consenso. Estoy segura que mi apertura a escuchar nuevas ideas y enfrentar procesos de conciliación ante posturas distintas son cualidades que puedo aportar en esta labor de juzgadora donde las decisiones se toman de manera colegiada. Considero que una mirada externa a la estructura del Poder Judicial sumado a la visión fresca y renovada que la juventud ofrece son cualidades que fortalecerían a nuestro máximo tribunal y su relevo generacional. Sé además que puedo enriquecer sus deliberaciones con el conocimiento que tengo sobre los nuevos modelos de justicia que favorecen la oralidad y la inmediación. Inicié mi carrera como auxiliar de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM donde tuve el privilegio de trabajar con el equipo jurídico que ayudó a consolidar la reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008. A partir de entonces, trabajé por más de 11 años en torno a la consolidación de este nuevo sistema. Primero, como servidora pública en la Secretaría Técnica que se creó para su implementación y más adelante como especialista en la reingeniería de las instituciones y formadora de defensores, ministerios públicos, policías y juzgadores. Lo que me permitió conocer y entender las distintas caras de la justicia a partir de sus actores. Participé como formadora de las primeras generaciones de jueces y juezas federales especializados en el nuevo sistema de justicia penal donde tuve la oportunidad de conocer sus preocupaciones y aprender de su experiencia. Como abogada litigante, tuve la oportunidad de enriquecer mi visión del derecho desde su ejercicio práctico e identificar las áreas de oportunidad del sistema de justicia. Por otro lado, mi participación en los distintos ámbitos en los que he tenido la posibilidad de colaborar como servidora pública en los últimos años, sea en el campo de la seguridad como abogada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o en la regulación sanitaria como comisionada de operación sanitaria de COFEPRIS, han complementado mi formación y visión sobre temas jurídicos trascendentales, muchos de ellos vinculados al derecho administrativo y sobre todo vinculados al bienestar de la población. Ser una buena juzgadora no implica únicamente contar con conocimiento técnico y jurídico, sino también tener calidad ética y humana. En mi caso, el ejemplo de mis padres es fundamental en este sentido. Mi madre y mi padre son dos luchadores sociales que han dedicado su vida a defender los derechos de las y los trabajadores, así como de las personas más desfavorecidas. En el caso de que esta Cámara tenga bien elegirme, desempeñaré esta honrosa función con la convicción de servir a las personas de manera honesta, con total respeto a la Constitución, con independencia de criterio y poniendo mi energía y conocimientos técnicos al servicio del fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia. Trabajaré de la mano con ministros y ministras para la consolidación de una justicia que sea congruente con una visión humanista y que tenga en consideración que en una democracia el poder emana del pueblo y es compromiso de toda autoridad servida. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, ciudadana Berta. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya vieron ustedes cómo callan a esta paniaguada absolutamente hipócrita, porque lo que sí se atrevió a decir es que vamos a rechazar esta terna según ellos, porque no cumple y no es legal. Ya saben sus inventos ahora muy constitucionales estos prianistas cuando violaron la ley por arriba, por abajo, por todos lados y ahorita ya se hacen los muy legítimos, los muy constitucionales, pero no contaba que la abogada Berta María Alcalde pues iba a platicar en esta comparecencia toda su trayectoria, les iba a tapar completamente la bocota porque bien que saben de dónde viene esta mujer que como les dije al principio, amigos, tiene una procedencia impecable. Su hermana pues está en la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde y pues sus papás también han tenido una trayectoria totalmente limpia y ella es una persona seria y en sí todos sus familiares se han dedicado nada más a trabajar, no están en polémicas y son serios en lo que hacen. Espero que les haya gustado mucho esta información, amigos, regálenme su like, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Bye!